Deca Municipal Ignacio Escudero de la Municipalidad Provincial de Piura En 1969 el Ministerio de Educación la designó como Centro Departamental Coordinador de Bibliotecas Públicas. Como resultado, entre 1969 y el 2010 se han desarrollado en el Departamento de Piura más de 150 bibliotecas públicas en provincias, distritos y caceríos. El 5 de octubre de 1998 la Municipalidad de Piura inauguró la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero y en el 2016 la biblioteca fue designada como Centro Coordinador Regional de Piura. Entre sus logros está haber logrado cumplir con la meta 6 del Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas. ¡Suscríbete al canal!